hola saiyans bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de este dlc 17 de dragon ball shinovers 2 vamos a empezar las misiones secundarias y yo tengo aquí el traje personalizable del vídeo anterior que lo tenéis en el canal que es el del vídeo de ayer que me encanta lo he dividido en varias cositas y a mí me parece genial este traje lo he combinado un poquito mejor vale y me parece fantástico así que os animo a ver el vídeo de ayer que es una auténtica pasada lo tenéis en la lista de vídeos del canal y vais a poder hacer cosas impresionantes la parte de arriba no es de este traje es de un traje que estaba en el festival de los universos la edición pasada y la verdad es que me queda muy pero que muy bien bien vamos a las misiones secundarias vamos a empezar la tanda de misiones secundarias de este dlc 17 fijaros que hay un montón vamos hoy a hacer esta misión vale vamos a cambiar la dificultad anormal vale vale sólo se puede fácil o normal vale broly el invasor vamos a enfrentarnos a baby a freezer a zarbon a dodoria a hit vale y podemos ganar el diseño 52 el sin 500 de perdón el diseño 502 528 531 541 555 rácimo gigante y bomba borradora vale vamos a hacer la misión la vamos a hacer en normal y lógicamente me voy a llevar conmigo a mi personaje y me voy a llevar en esta ocasión adiós súper sean vegeta súper villano y a black me gustaría llevarme a broly pero prefiero llevarme a estos dos personajes y ver cómo transcurre la historia pues bueno en dragon ball sin haber dos que como ya os digo para mí es una pasada broly el invasor vamos a cargar el que tenemos a broly contenido que a lo mejor se trata se transforma y nosotros tenemos todo ahí mejorado la versión de ps5 de xenobers 2 es una auténtica pasada es una auténtica pasada gente y el traje que tenemos el traje que tenemos también vale el baby se ha ido fuera de momento la paliza que estamos dando es bastante considerable la paliza que estamos dando es bastante considerable vale fuera vale vamos abajo yo me podría transformar en ultra instinto creo yo qué guapo está mi personaje con el ultra instinto de verdad con con todo esto sí 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 que jate de los sallans pero Suelto loco Anda No pasa nada, hombre Te deleteo enseguida, bro ¿Dónde estás? Vale Fuera Con el rugido gigantesco Fuera No me deja Vale, me voy a recargar el ki No me deja deletearlo, eh Me voy a preparar por si acaso Vale Vale, están los textos y no podemos cambiar Va a volver a recargar la salud Vale Vale Vale, fuera, se va fuera Vamos a ver con el siguiente enemigo Porque estaba Freezer Había bastante gente aquí, eh A lo mejor nos hacen cambiar de mapa ahora Que sería interesante y sería lo suyo Chicksfog Chicksfog Nosotros no somos tan altos Vale, cambiamos de mapa Cambiamos de stage Que eso es importante Nos vamos al espacio Y en el espacio A lo mejor nos encontramos a Freezer Puede ser Que nos encontremos a Freezer Puede ser Espero ganar algo en esta misión Vale, Freezer, Tharbon y Dodoria Qué bien se ve esto, eh Qué bien se ve esta versión Vale, Dodoria Se ha acabado Fuera Has acabado, Dodoria Tranquilo Voy yo ahora, eh Voy yo ahora, Dodoria Tiene mucho Mucho esquive, Dodoria Fuera Muy mal Freezer Ahí lo has hecho fatal, eh Vale, y Tharbon Que se va a llevar un rugido gigantesco Y que probablemente Si le doy Vale, fallezca Vale, pues vamos a recargar el ki ¿Golden? ¿Se transforma en Golden? ¿Puede ser? Golden, seguro Ay, Freezer Freezer normal No me lo esperaba esto Vale No No he podido cortarle la habilidad Vale, lo mezclo con el rugido gigantesco esto Onda, pues una combinación, eh Nada, Freezer Te vas fuera, eh Te vas fuera, Freezer Recargamos el ki Por si acaso Viene alguien Que creo que puede salir bonus En la misión Vale, ya estamos a tope Vale, vamos a la tierra No ha acabado la misión, eh Todavía Vamos para allá Me encanta el traje nuevo Me encanta el traje nuevo Gente Me parece Fantástico Me parece brutal Este traje, eh Me parece Vamos a ver quién viene Wow, me ha pegado, eh Vale Está finiquitado Está finiquitado Está finiquitado Con rugidos gigantescos Con rugidos gigantescos la vida nos va mejor Ahí vamos Quiero cargar todo el ki Para tirarle varios rugidos Va a ser posible, eh Es más, mis compañeros lo matan, eh Ah, no, lo he matado yo Vale, cargamos el ki por si acaso Por si acaso se levanta alguien Vale La misión ha sido bastante entretenida, eh Son doce las misiones que hay ¿Goku? Vale, para luchar contra Broly a lo mejor, ¿no? Es el momento de lanzarle rugidos Y no darle ni uno, ¿no? Vale Se ha parado Wow Ah, me ha dado Goku, no te estoy quitando vida ¿Qué pasa a transformar el Super Saiyan? Ven aquí Manos ¡Va a car la Cockro Vamos Roy Jun ¡S Ranger half Это Total Th vale se va a transformar super sean tres lo sabía está muy bien pero como te deberás como mola el traje vale pues te lo comes también el rugido onda uff no le he dado vaya ensalada de puñetazos que nos estamos llevando todos remata definitivo ahora sí, ahora sí gente mate curé mate curasae viene la misión bien la misión gente nos hemos sacado A, hemos sacado diseño 502, 531 y 541 lo vamos a apuntar porque si no se me olvida 502, 531 y 541 vamos a ver los diseños vale y además racimo gigante racimo gigante que es brutal esta habilidad vamos a probarla en otro vídeo la probaremos os la enseñaré probablemente vale después de este os enseño otro vídeo del DLC 7 vale la nueva habilidad racimo gigante que creo que vamos a vivir aquí en el canal y os va a gustar vale os va a gustar bastante vamos a ver los diseños diseños vale hemos dicho 531 espectacular este diseño espectacular miradlo vale hemos dicho 541 también espectacular también espectacular y hemos dicho 502 este diseño es asombroso de hecho este diseño me lo voy a poner como pantalla de carga este me lo pongo como pantalla de carga 100% vale chicos pues aquí tenéis la misión gracias por estar aquí gracias por acompañarme en esta aventura veis que los servidores vuelven a estar llenos de Xenoverse 2 canal secundario oficial donde subimos novedades y noticias de videojuegos lo tenéis en la descripción además lo estáis apoyando mucho y también quiero deciros que estamos subiendo viernes, abogado y domingo en directo que subimos juegos en directo la historia de Xenoverse 2 vale la hemos completado y vamos a la historia de los DLCs con lo cual os podéis suscribir y este fin de semana volveremos a estar en directo muchísimas gracias por estar aquí por acompañarme en esta fantástica aventura gracias 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 y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima Science chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!